y el fin de semana. Lo que no está mal, está bueno que los días lindos, aunque fríos, pero lindos, lleguen a propósito del receso invernal. Arranque del fin de... claro, de vacaciones de invierno, sí. Para meter mucho plan. ¿Ya tenés plan? ¿Vos? ¿Rabriel Andrés? Sí, tengo plan. Después le cuento. Muy bien. Tengo plan, pero voy a estar trabajando, vamos a estar al aire. Eso lo dejamos asentado ya. Ah, sí, claro. Eso sí. Este programa continúa. Pasan muchas cosas como para que este programa no continúe. Nos tenemos un receso. Bien. Hablamos un poco de lo que arrancábamos hablando. Esa pelea a través de Twitter del expresidente Mauricio Macri con la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Más bien entretenida, pero bueno, me parece que el gasoducto, esto que definíamos, una buena noticia para todo. Digo, hay que aplicarle demasiado, demasiado necedad al asunto para entender esto como una mala noticia y para encontrar los atributos negativos que pueda llegar a tener la obra. Ahora, lo decía la vicepresidenta de la Nación, lo decía también el ministro de Economía en el marco de la inauguración. Va a ayudar muchísimo a la producción argentina y fundamentalmente a la producción que concentra la gran mayoría de la dotación del 70% de la producción de la Argentina, que es de mercado interno. Y ese es el sector PyME. Ese es el sector PyME. Que además es el sector que le da laburo a casi el 70% de los puestos de trabajo de la República Argentina. Vamos a hablar con Marcelo Fernández, es presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina de la CEJERA. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda. Hola, a quien no corras este programa que se emite en los medios de la Universidad de La Plata. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Radio Universidad. ¿Cómo están? Muy bien, bueno. Un gusto poder charlar un poco con vos. Contanos cuál es la trascendencia, la importancia a tu criterio como industrial, pero también como representante de pequeñas y medianas empresas de la República Argentina. ¿A Argentina tiene la obra que se inauguró el último domingo? Bueno, es una obra fundamental, sobre todo por un insumo tan importante para las empresas, gas dependiente. Vos te imaginás que quienes tenemos tintorerías o las papeleras o los que deben hacer procesos de secado de mercadería, porque evidentemente lo humedecen para determinada cuestión, necesitan de gas. O sea que son gas dependientes. Y contraponer aquel 3.000% de aumento que tuvimos durante el gobierno anterior. Y esta obra que puede ser que nos dé un gas propio a bajo costo, o sea, producido en Argentina y trasladado desde Vaca Muerta por este gas producto, se aliqueló y se aliqueló después hacia Buenos Aires, donde está la mayor cantidad de industrias. Por supuesto que es un beneficio de costos. Y no nos olvidemos que al ser importada la energía, en este caso el gas, como nos ocurría hasta ahora, estaba dolarizada. Es decir, vos tenías tarifas en dólares. Con lo cual cualquier tipo de devaluación, diferencia en el tipo de cambio o lo que ocurriera con la moneda extranjera, repercutía en los costos para las empresas. Con lo cual, al tener un gas en pesos, trasladado en pesos, con mano de obra en pesos, evidentemente, y así esperamos que sea, va a tener una mejora de costos. Este es el primer beneficio. El segundo beneficio es para los domicilios. También que en zonas frías requieren de gas, van a tener este beneficio también en el costo del gas. Y después, el tercer ítem, que es un poquito más adelante, pero se están encarando las obras correspondientes, es para generar divisas para el país. Es decir, exportaciones. Ahí tenés la doble ecuación. Primero, dejas de importar de Bolivia. Con lo cual, dejas de gastar y pagar a precio internacional lo que Bolivia te cobraba por el metro cúbico de gas. O sea, ahorrás dólares. Y con el excedente, dada que es la segunda reserva mundial, vas a poder exportar. Por ejemplo, a Brasil, que requiere de gas y no tiene. Y como sabemos, los hermanos bolivianos, sus pozos están dejando de producir o por lo menos no tienen las reservas. Se fueron agotando. Evidentemente, Vaca Muerta pasa a cumplir un rol muy importante. Con lo cual, vas a generar exportaciones a un país tan importante como Brasil, industrialmente hablando, que va a requerir de esta materia prima, de esta energía tan importante para las mismas empresas que tenemos nosotros o algunas otras más que ellos tienen desarrollado. Y vas a exportar. Con lo cual, vas a generar divisas, vas a generar superávit comercial con nuestro país vecino. Y evidentemente, esto va a repercutir en la actividad productiva porque ahorrás dólares y generás dólares. Entonces, vamos a tener más para poder usarlos en las importaciones tan necesarias para la pequeña y mediana empresa. Marcelo, ¿cómo estás, Elina? Harry, te saluda. Hola, Elina. Y ante todo esto que describís y esta celebración que también se ve en materia de esto, de soberanía energética y también de aprovechamiento para el desarrollo económico, ¿qué te pasa cuando ves sectores de la oposición mayoritariamente, por ejemplo, el ex presidente Mauricio Macri, con las críticas, como si estuvieran en desacuerdo, como si de algún modo les molestara esta obra, esta inauguración, quejándose? Lo pienso también por representar a un sector que lo sufrió y mucho durante el macrismo. Mirá, la verdad que en un año político, quienes ya tuvimos los 40 años de democracia como votantes y participantes de las elecciones generales, como va a haber en octubre, en primero La Paz y después en octubre, ya conocemos cómo es la presidencial. Nada se puede elogiar y todo se debe criticar. Ahora, esto ha sido histórico y es preocupante porque hay políticas que son de Estado, es decir, hay cosas que vos y yo tendríamos que estar de acuerdo. No podemos estar en desacuerdo de temas que realmente son importantes y necesarios para la sociedad, para el país, para la producción, para generar empleo. Es decir, podemos discutir de otros temas, pero no podemos discutir lo obvio, ¿no es cierto? Bueno, en política se discute lo obvio, lo necesario, lo que realmente debe ser. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir qué buena obra, qué bien que hizo el gobierno, la verdad que esto mejora si soy oposición, porque te estoy dando votos a vos, te estoy dando un apoyo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Alguna cansada. Porque, a ver, esto es así, lo hemos escuchado los empresarios muchas veces, cuando se quiere hacer campaña y no quiere que al otro le vaya bien, se dice cualquier cosa. Y esto es lo que resulta, no reconocer esta obra que se debía haber hecho antes, mucho antes, bueno, realmente es preocupante porque, aparte de la mano de obra que generó y la inversión, que fue una obra pública muy importante y que tampoco convengamos que se pensaba que se iba a llegar en tiempo y forma. Y fíjate que nos equivocamos de fecha patria, puede ser, era para el 20 de junio, fue para el 9 de julio. Pero estás hablando en Argentina de 15 días de diferencia, solamente, para la inauguración de esta obra. Entonces, digo, me parece que a veces es mejor que la clase política entienda que en determinados momentos debe hacer silencio, no debe hablar, debe preocuparse por otros temas que seguramente tendrá para criticar o para hacer su aporte, pero no en este que es una política de Estado, porque el gas de Vaca Muerta es necesario para nosotros, o sea, como industriales, para nosotros como usuarios, pero también para nosotros como argentinos, porque te dije, ahorrás divisas y generás exportaciones. Es lo que me parece que todo el mundo, con sentido común, debe querer y debe pretender, no importa el partido político que integre. ¿Qué tal, Marcelo Eduardo Espínola? Te saluda. Hola, Eduardo. En relación a esto que decías, justo veía un tuit de Rodríguez Larreta, que, digamos, lo toma como buena noticia, pero dice que el kirchnerismo lo está usando partidariamente. Pensaba, digo, cómo claramente han tenido que subirse a este tema, que lo hubieran querido solapar por esto mismo que venías diciendo vos, porque no les interesa, digamos, tirar un elogio a la gestión actual. Pero digo, ¿cómo te parece que le llega esto a la gente, a las y los votantes, a la gente que puede ser beneficiada en última instancia a partir de este gasoducto? Mirá, evidentemente lo toma bien, por eso es importante que se den respuestas rápidas. Es decir, que ya ojalá, y sabemos que es una obra pública, la obra pública depende de muchas cuestiones. Pero bueno, ojalá pronto llegue, como te decía, a los domicilios y a las empresas. Porque, vuelvo a reiterarte, yo soy gas dependiente, uso mucho gas y tenía que ir a Boca de Pozo, tenía que tener tarifa en dólares, me la cambiaban, tenía que hacer contratos, en fin. Llegué a tener cortes, ¿no? Recuerdan ustedes que tuvimos cortes de gas cuando Bolivia no nos enviaba el gas. Digo, ahora tenemos una gran oportunidad de tener el autoabastecimiento. Lo importante sería, y si yo fuera en este momento funcionario del gobierno, en un año electoral trataría que esto llegue muy pronto a la gente para que lo pueda ver, lo pueda palpar y no quede con un anuncio de una obra que no le llegó. Porque justamente lo que ve la sociedad y lo que ve el votante, lo que ve el argentino, es en qué se benefició con esto. Por eso creo que va a ser muy importante que en el transcurso de estos meses esta obra pública gigantesca no quede en un anuncio y le llegue al usuario. Claro. Hay un montón de aspectos que... Está muy bien esto que decís, Marcelo. Hay un montón de aspectos que estaría buenísimo que lleguen rápido al usuario. Estaba previsto, un mínimo ejemplo, que estaba previsto para dentro de unos días un aumento del 4% en combustible. Se adelantó ese aumento. Bueno, la verdad es que fundamentalmente los combustibles que están destinados al transporte debería afectar esto. ¿Por qué? Digo, el 70% de la energía eléctrica en la Argentina se sigue produciendo en estaciones de ciclo combinado. Es energía que se consigue, digamos, en centrales térmicas que funcionan con gas en su gran mayoría o con fuel oil. Bueno, acá hay un sustituto, un fluido fundamental que, entre otras cosas, podría bajar la demanda de fuel oil de esas centrales térmicas y eso convertirse rápidamente en gasoil y abaratar el costo del transporte en la Argentina. Pero esto que decís vos, Marcelo, es fundamental. Tiene que llegar. Lo mismo pasa con algo que decía el Ministro Massa el domingo pasado, que es un ahorro significativo en la demanda de dólares. Dólares que necesita la industria, fundamentalmente la pequeña y la mediana empresa argentina, para seguir produciendo. Los dólares que ustedes reclaman no son dólares que se giran rápidamente a casa matriz, digo, que vuelan, que se van, como hacen muchas de las empresas multinacionales. Por el contrario, son dólares que están apostados a la producción y al desarrollo, ¿no? No, por supuesto. Nosotros no somos especuladores. Evidentemente, cuando hoy estamos reclamando la CIRA, que es el trámite que hay que hacer para tener la autorización para importación, te imaginarás que lo hacemos porque tenemos trabajo. Esa es la buena noticia, ¿no? Porque a veces, viste, que se procura cualquier buena noticia convertirla en mala. Viste que dicen, no, ahí faltan insumos para... Bueno, entonces, empecemos al revés. Digamos, hay producción y faltan insumos. ¿Por qué? Porque vos, si te faltan insumos y no tenés producción, ¿qué problema te haces que te faltan los insumos? Que ya lo hemos vivido acá, ¿no es cierto? El superávit energético previo entre el 97 y el 2003, ¿no? Eso es. Había un superávit energético en la Argentina. Y sí, pero había una capacidad instalada ociosa, terrible también, ¿no? Claro, por eso digo que a veces es muy fácil dar la mala noticia, pero encubrís la buena. Porque si vos tenés demanda, justamente, de insumos importados, necesidad de la pequeña y mediana empresa de insumos importados y hay una avalancha de pedidos, es porque tenés trabajo, porque tenés pedidos, porque tenés ventas, porque tenés producción. Si no, ¿para qué vas a reclamar una autorización de importación si no tenés este laburo? Entonces, quiero decir, a ver, por eso digo que la escasez de dólares se sintió y mucho, porque una gran demanda de producción. Que a veces los amigos que uno tiene, los funcionarios, ¿no? O dirigentes políticos, le dicen, ¿por qué no comunican bien? Porque a veces se dejan, digamos, salen a la discusión, hablan de la falta de dólares, pero no dicen, peren, está bien, eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué no hablamos de por qué faltan dólares? ¿Por qué hay una demanda y por qué me estás planteando esto? Quiere decir que el señor que a vos te llamó y te dijo, yo no puedo importar tal insumo, es porque tiene trabajo, tiene pedidos y le falta un insumo para hacer un bien, digamos, un bien más grande, un bien con más valor agregado, y le falta ese insumo para hacerlo. Pero quiere decir que tiene trabajo. ¿Por qué no partimos de esa base? Porque eso radica y demuestra que vos tenés actividad económica. Diferente es si en la noticia vos me llamás, como me han llamado muchos medios, y me dicen, Fernández, dígame, ¿no le están faltando insumos a la industria? ¿No están por cerrar varios sectores? Dígame. Esperá, esperá, esperá. Ahora, a ver, no estamos cerrando porque no tenemos demanda y no tenemos pedido. Estamos con una coyuntura que nos faltan insumos para hacer los productos que nos está pidiendo el mercado. O sea, que el mercado nos está demandando. Si no, ¿para qué, Pito, queremos una SIDA si no tenemos...? ¿Me explico? Fíjate vos, la misma noticia, la misma pregunta, cómo puede ser tendenciosa y cómo puede ser realmente la pregunta que debería ser esto. Escúchame, ¿tienen trabajo? Por eso están demandando importaciones. Claro. Lo último, ese contexto del cual lo describías muy, muy, muy bien. Incluso la objetividad de la buena noticia, ahí dentro cuando se quiere encontrar el aspecto negativo. La Argentina produce mucho, hoy por hoy la Argentina genera mucho, mucho empleo. Ahora, no distribuye tan bien como logró distribuir hace algunos años atrás. ¿Cómo se resuelve quién tiene que hacer el mayor esfuerzo en poder resolver eso? Mirá, nosotros estamos hace rato planteando algo de desejera que merecería un debate muy intenso y queremos aprovechar la campaña. Seguramente me va a tocar participar en estos espacios que ustedes gentilmente me brindan y podemos discutir o podemos hacer pensar la sociedad. Yo te hago una pregunta, tal vez, para que piensen en la mesa. ¿Los precios están caros o los salarios están bajos? Porque, y vos me vas a decir, y no, pero los salarios están bajos. Sí, claro, pero cada vez que lo aumentamos, me aumentan los precios. Entonces, ¿para qué dimos aumentos? Entonces, esto es lo que tenemos que discutir en Argentina de una vez por todas. Aquellos que forman precios, aquellos que están ganando bien, en algún momento, y toda la sociedad debe apoyar, inclusive los medios de comunicación hegemónicos, parar un poquito la pelota para que se recupere el salario. Porque te puedo asegurar que cada vez que nosotros, como sector privado, recuperamos el salario, la cadena de valor alimenticia en su industrialización y comercialización aumenta los precios. ¿Qué quiere decir? Que se llevan esa redistribución que dimos. Entonces, estamos de acuerdo con la redistribución, porque vivimos en el mercado interno. Ahora, lo que queremos es que la gente, no solamente le alcance para comer, sino que le alcance para comprar todo lo que hacemos las demás pequeñas y medianas empresas productivas de este país. Bueno, ahí hay un aporte interesante para una discusión estructural, ¿no? La formación de precios, la inflación, la inflación, el alza sostenida de precios, además de los aspectos monetarios, tiene otro tipo de aspectos, que son estos que vos estás hablando, que son claramente especulativos, ¿no? Desde el sector alimenticio, cada vez que hay una refuncionalización de ingreso hacia los trabajadores, hay alguien que lo captura. Es un pasamante. Te quiero hacer una reflexión breve para dejarlo también como para otro tema o para que inicien un debate con todos los que puedan hacerlo. Vos fíjate una cosa, ¿no? Y esto es lo que hay que ver. Decime si vos cuando vas a un supermercado, y ya lo hemos planteado, la gente que entra con el chanquito vacío sale con el chanquito vacío. Es imposible, porque cosas tiene que comprar para alimentarse. Ahora, si la indumentaria aumenta mucho, si el calzado aumenta mucho, la gente va a un negocio, va a un shopping, va a un local, lo ve, está caro, no lo compra, se va y sale, o sea, sale sin haber comprado. ¿Qué quiere decir? Que es verdad que la ropa está cara y hay elementos caros, pero vos podés elegir no comprarlo. Con los alimentos no podés. Nadie va al supermercado y dice, no, no, estoy mirando. Es cierto eso, absolutamente cierto. Marcelo, muchísimas gracias, como siempre, muy, muy claro. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias y a las órdenes, cuando ustedes lo dispongan. Hasta luego, un abrazo. Hablábamos con Marcelo Fernández, es el presidente de la CEJERA, que es la Confederación General Empresaria de la República Argentina, nuclea fundamentalmente al sector de la pequeña y la mediana empresa. Yo insisto con eso. Es el que atiende fundamentalmente ese 70% de la producción argentina que se destina al mercado interno y es quien además concentra alrededor del 70% de los puestos laborales de la República Argentina. Estoy hablando del empleo formal. El gran, gran concentrador del empleo formal en la República Argentina, no, Bullrich, no es el Estado. Es ese sector al que no han tenido en cuenta cuando han gobernado. Usted gobernó en el periodo 99-2001 y no lo tuvieron en cuenta. Y así no fue. Gobernó entre el periodo 2015-2019 y no lo tuvieron en cuenta. Y así nos ha ido. Ese sector es fundamental para el desarrollo integral de la Argentina. Lo sabemos desde hace un montón y aparentemente hay algunos que se resisten muchísimo a la idea. 11 en punto en la República Argentina. Edwin Castelar en los controles de UNLPTV. Ángel Lema en los controles de Universidad 1075. Está Rosario Sandoval en la producción. Y Oscar Jalil pone la música.